Hola y huestribes y bienvenidos entonces aquí a mi canal, yo soy Mime Y en el video del día de hoy decidí pedir toda la papelería viral de TikTok O sea que sí, TikTok me hizo comprar todo esto Porque así somos todos Y nos dejamos llevar y como morran los plumones me dejé llevar y pedí toda esta papelería Yo la tengo por acá, aún en su caja porque la verdad no la he utilizado Pero obviamente se las tenía que mostrar Así que antes de comenzar con este video no te olvides de suscribirte en el botón rojo que está en la parte de abajo Y activar la campanita de notificaciones para que te veas que hay un nuevo video Y tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a estar dejando por aquí y también en la descripción Sino antes comentarte que ya tengo canal de vlogs Porque ahí es donde voy a estar subiendo mi día a día de mi embarazo Porque para los que no saben estoy embarazada Entonces ahí voy a estar subiendo todos, todos, todos los vlogs que se me ocurran Y también tengo un canal que acabo de crear junto con mi novio que se llama Familia Plumón Los enlaces de los dos canales se los voy a estar dejando en la descripción Así que vamos a empezar con este video Lo primero que pedí fueron estos plumones que yo los vi en un TikTok Donde siempre hacen como ASMR organizando su día y así Y los encontré, son unos resaltadores Y la verdad también los he visto con gente que los compra para subredear sus libros que están leyendo Y pues me llamó la atención y tenía que comprarlos así que los pedí Y pues quiero que vean que vienen estos seis colores que a mí me encantaron Son como bastante bonitos, se ven bien aesthetic Y pues a mí me fascinaron Obviamente a ustedes les van a estar apareciendo por aquí unos clips de cómo se ven ya utilizándolos Pero la verdad a mí me encantaron Solo dice aquí cream color, que no sé qué sea Pero pues me imagino que es la marca O así, entonces aquí vienen todos, todos los colores Y me encantaron, aparte de que si lo llevas en tu estuche se va a ver bien aesthetic Obviamente me tendría que pedir el bullet journal viral por todos lados Que es el que tiene las hojas con mil mil de gramaje Todo el gramaje que uno quiera Los puntitos, es para que tú le pongas acuarelas Para que le pongas pinturas, para que le pongas todo lo que se te ocurra Y no le pase nada Así que estaré haciendo un art journal Esto probablemente lo vean en mi canal de vlogs Porque me encanta, me encanta, me encanta crear aquí Y pues, como quien dice, desarrollar mi creatividad aquí Así que está bonito Lo pedí en color amarillo Y pues después lo podremos decorar quizá Tampoco me podían faltar los paquetes de stickers Y yo pedí todos estos Que obviamente se los voy a estar mostrando a detalle Este es como un cuadernito mini Y pues, me encanta porque está súper bonito Está bastante chiquito Y son como mini tickets de avión O no sé de qué sean Como mini tickets Como si tú fueras a comprar un boleto para irte a algún país Y la verdad se me hace súper padre Este es como una cajita Que la verdad a mí me fascina Porque la abres así como un regalo Y vienen un chorro, un chorro de stickers Como tipo de florecitas y cosas así Y aparte también estos que realmente yo los he visto en muchos videos de ASMR Del Art Journal Vean, yo sigo un canal que también me encanta Porque hace este tipo de videos Y pues, qué mejor que tener todos estos stickers Porque para un buen Art Journal Los stickers nunca faltan En este otro paquete traté de pedir cosas que fueran como más vintage Como antiguas, como stickers de cosas antiguas O como si fuera alguna carta antigua Y la verdad es que me encantó como venían empacados Porque pues son súper, súper bonitos Entonces, imagínense todo lo que podemos crear con estas hojas decoradas Hace muchísimo calor ¡Qué olímpico! Aquí amamos al 100% a Harry Potter Y obviamente no nos podían faltar unas stickers de Harry Potter Porque son lo más hermoso que pude encontrar yo en esta página en la que los pedí Y obviamente les voy a dejar el link de la página en la descripción Por si quieren ir a comprarlos Pero quiero que vean esto Los que ya vieron las películas y son súper fans Pues ya recuerden que es ¡Vean! O sea, están divinos Están increíbles Vean Adobe O sea, está increíble Vienen demasiados Y con esto podemos decorar un Art Journal inspirado en Harry Potter Esta otra es como una caja Y me encanta a mí que vengan en cajita La verdad porque siento que así los puede uno guardar Muy, muy fácil No recuerdo cuántos stickers vienen aquí Pero pues ya se imaginarán O sea, son demasiados También son como tipo stickers antiguos Entonces, vean Es como un espejito Y son demasiados O sea, si los saco haría un desastre aquí en mi cuarto Pero están preciosos Obviamente no me podía faltar algo inspirado en la música Así que estos son como instrumentos Pero me encanta el color porque es como dorado con negro Están bien bonitos Se van a ver bien padres para decorar algo Así que después veremos Ya por último de stickers Pedí un cuaderno Porque pues qué mejor que tener un cuaderno de stickers Y vean, es así azul Y lo que trae son puras hojitas decoradas O sea, vean De muchos estilos Se ve bien padre Porque siento que con esto Uno las puede recortar a la manera que sea Como uno quiera Y quedan bastante bonitas Había visto estas cositas por todo TikTok Y yo tengo una tira como de washi tapes Pero no tenía en dónde ponerlas Así que dije ¿Por qué no me pido un dispensador de washi tapes? Y la verdad es que está bien bonito Aquí lo tengo Se ve increíble A mí me encanta Y pues le voy a poner las washi tapes Para ver cómo quedan Porque tengo ya un chorro con la papelería aquí Y ni siquiera los había puesto Vean, así quedó Me imagino que es como para washi tapes más grandes Porque las mías están pequeñitas Pero pues esto funciona Ya tú lo abres y con esto las vas cortando Pero está súper súper bonito Pedí las típicas pinzas Que tienen todas las creadoras de contenido De Art Journal Que son estas como súper delgaditas Que yo antes pensaba que eran como para ceja Pero después las encontré en papelerías Y me di cuenta de que la que estaba equivocada Era yo Así que quiero que vean esto Son unas pinzas súper súper delgaditas Que están bien 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 padres Pues para que uno arranque sus stickers Y no los maltrate Porque normalmente cuando arrancamos de una hoja Un sticker para pegarla O de su paquete Como que se enrollan Muy extraño Y esto evita que eso pase Aquí también amamos leer Así que pedí unos separadores O como ustedes les digan Yo les llamo las pinzas de colores Y estas sirven pues para marcar páginas Del estilo que tú quieras Yo pedí estas Vienen como con una regla Y pues están bien bonitas La verdad Y pues son de varios colores De que si está enojado en el libro Pues tú le marcas Una escena de enojo Triste Como tú quieras Y ahora sí Por último pedí este paquete De bolígrafos negros Porque yo estoy escribiendo un libro Porque me gusta mucho escribir Porque siempre tengo que traer algo En donde pueda anotar mis cosas Y qué mejor que hacerlo Con bolígrafos de color negro Vienen seis en el paquete Pero pues yo por aquí Nomás les voy a enseñar unos cuantos La verdad es que me encanta Porque son de un tipo de tinta Como muy extraño Son de gel Pintan súper padre Todos vienen como Con puntas distintas Y pues están increíbles Y pues bueno Esto fue todo Todo lo que yo pedí De papelería viral Que me encontré Por TikTok Si tú conoces más papelería Que yo podría comprar Que se hizo viral En algún momento Dímelo Y la podemos conseguir Para estarla probando Por aquí Así que Espero que este video Les haya gustado Muchísimo Muchísimo Si fue así No se olviden de regalarme Muchos 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 En este video Suscribirse En el botón rojo Que está en la parte de abajo Y activar la campanita De notificaciones Para que les avise Que hay un nuevo video Y tampoco Se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Que se las voy a estar dejando Por aquí O también En la descripción Síganme por allá Porque hay ahí Demasiado 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 Contenido Súper Súper Bonito Creativo Estamos haciendo sketches Maquillajes De todo Así que nos vemos Por allá Y también les comento Que toda esta papelería La pueden conseguir En journals Y que el link Se los voy a estar dejando En la descripción Por si algo les gustó Y ustedes lo quieren ir a comprar Pues aquí les dejo el enlace Así que Nos vemos En otro video